Alex Baldwin es uno de los actores más conocidos del mundo. Desde los años 80 ha trabajado tanto en decenas de series como de películas muy conocidas como El aviador, Pearl Harbor, Beetlejuice, Misión Imposible y muchas otras más. Ha compartido con actores tan conocidos como Meryl Streep, Tom Cruise, Jack Nicholson, Will Smith y prácticamente cualquier actor conocido en todo Hollywood. Estuvo casado con la mismísima Kim Basinger, una actriz también muy conocida entre el año 1993 y el 2002, con la cual tienen una hija en común llamada Irland, que entiendo que significa Irlanda, que recientemente lo hizo abuelo. Pero actualmente y desde el año 2012, el actor de 65 años está casado con Hilaria Tomás, de 40 años, con la que en una década de relación ha tenido 7 hijos. Sí, no han parado, ni Verdelí fue tan rápida. Yo lo sigo en TikTok y veo cómo muestran en sus redes sociales cómo es vivir con 7 niños y es una auténtica locura con 65 años, aunque bueno, dinero no le falta para tener a personas que lo ayuden constantemente. Pero aún así, no debe ser fácil. Alex Baldwin también ha sido un activista contra el porte legal de armas, pidiendo más controles y leyes más estrictas en los Estados Unidos, aunque también ha sido una persona bastante polémica. Ha estado involucrado en algunos incidentes menores, como peleas callejeras con alguna persona con la que haya discutido. Getting into a fight in New York City, not his first brush with the law. 60-year-old Alec Baldwin walked out of a New York City precinct today after being charged with assault and harassment. The Emmy Award winning actor allegedly hit a 49-year-old man in Manhattan in a dispute over a parking spot. Reports say both men pushed each other and Baldwin hit the man on the left side of his face. You guys gotta get out of the way. In 2011, Baldwin was kicked off a plane after refusing to turn off his phone. The actor said then he was playing words with friends. Con algún paparazzi. In 2012, Baldwin allegedly punched a Daily News photographer. O incluso con algún fan que lo haya perseguido de manera demasiado intensita. A year later, he was suspended from his MSNBC talk show for using an anti-gay slur. In 2016, Baldwin has had success on NBC's Saturday Night Live, the recurring role impersonating the president. I've heard jail's fun. Fun? Yeah, because I can't. The president who has fired back at the show and Baldwin on Twitter commented today on the news that Baldwin was arrested. I wish him luck. Todo esto comienza en el 2021 cuando Alex Baldwin comenzó las grabaciones de su proyecto Rush, película en la cual, aparte de ser el actor protagonista, también es el productor. Como productor de la cinta, tiene varias responsabilidades, como pueden ser los contratos, los aspectos organizativos o incluso, en algunos casos, financiar la película. El presupuesto de la película eran 8 millones de dólares, que, bueno, es poco para una gran producción, pero sí que han salido muchas películas con este presupuesto y con mucho menos. Tuvieron unas cuantas de protestas a lo largo del rodaje por parte de los trabajadores a cuenta del presupuesto y fueron siendo reemplazados. Pero bueno, nada importante hasta que sucedió lo peor. El 21 de octubre de 2021, en la ciudad abandonada de Bonanza, Nuevo México, Estados Unidos. Mientras Baldwin con el equipo practicaban una escena de la película, el actor tenía en sus manos un revólver Colt de calibre .45, que es el arma más popular en el lejano este, allá en el año 1873, hasta varias décadas después. Un arma muy antigua, pero a su vez muy potente y letal. Sin querer, disparó una bala real derribando a su amiga y compañera, Alina Hodgkin, y también de rebote, hiriendo al director de la película. En la siguiente recreación 3D, que vais a ver a continuación, que no es exacta, está recreada por los abogados de la víctima, se ve como la armera le entrega a Baldwin el revólver, Este lo guarda en su chaqueta. Apunta y dispara lo que se pensaba que era una bala de fogueo, o una bala inerte, es decir, sin pólvora, pero era una bala real calibre .45, que atraviesa algunos blindajes de lo potente que es. Pero Mr. Baldwin fue la persona de la arma, pero por el que se hizo, ella no hubiera matado. La bala impasa en el pecho de Alina, La traspasa para luego impactar en la clavícula del director de la película que estaba detrás. El abogado de la víctima decide demandar tanto a la productora como a Alec, pero eso es un tema que iremos tratando a lo largo del vídeo. Es la primera muerte en un rodaje de Hollywood por arma de fuego en los últimos 30 años, después de que se implementase un protocolo de seguridad por la muerte de Brandon Lee en la película El Cuervo. Y en ese caso no se trataba de una bala real, sino de un cartucho de fogueo sobrecargado. En esta escena que vais a ver a continuación, que evidentemente fue censurada. Soy Javi Oliveira, bienvenidos un día más a mi canal. Si has llegado aquí de rebote, te recomiendo que te suscribas. Y en este vídeo te voy a contar toda la movida que está pasando con Alec Baldwin y por qué le están pidiendo entrar en la cárcel. Ponte cómodo y disfruta del vídeo. Después del accidente, todo es un caos. La policía avisa a Baldwin de que la bala ha atravesado a Lina y encuentran un clic, no exactamente del disparo, pero sí de unos momentos antes cuando Baldwin estaba probando, estaba ensayando y estaban grabando escenas fallidas de la película. Los médicos atienden corriendo a Lina y al director de la película, que también ha sido herido, y los trasladan en ambulancia corriendo al hospital, donde ella termina perdiendo la vida. Lina 32, Santa Fe. Una female shot in the chest, una male shot in the stomach. Requested an air flight. So my understanding, were you in the room when the lady, when someone was shot? I was the one holding the gun, yeah. Okay, alrighty. What do you need? Well, I know your name, so it's, uh... Let me get with my lieutenant and see where we want you to hang out, okay? Whatever you want to do. Yes, sir. Alright, give me just a second. Let me get it. Let me get it. Let me get it. Let me get it. El FBI tomó todas las pruebas necesarias, las balas reales, fotografías de las manos de Alec, y se lleva toda la evidencia. Todo parece un accidente, pero cuando hay un protocolo de seguridad con este tipo de armas, hay culpables y hay responsabilidades. Alina Hatchin es una directora de fotografía ucraniana con varios trabajos en la industria. Un director de fotografía se encarga, básicamente, como su propio nombre indica, de que la imagen sea tal y como quiere el director. Es decir, que la toma quede increíble, de luz, de contraste, zoom, enfoque. Tanto en su página web, donde podemos apreciar algunos de sus trabajos, como en su Instagram personal, donde subía fotografía, se puede ver que la chica tenía talento indiscutiblemente para tomar muy buenas fotos y vídeos. Podemos ver que las últimas cosas que subió a su Instagram fue una foto con el elenco de la película, apoyando a los actores de teatro afectados por la crisis del COVID, y también un vídeo montando a caballo, ya que era amante de los animales, con el siguiente texto. Una de las ventajas de rodar en un western es que puedes montar a caballo en tu día libre. Cuando todavía la chica estaba con vida, Alex Baldwin fue interrogado, y él lo que afirma durante todo el tiempo es que cuando le entregaron el arma, él confía en que es un arma fría, es decir, un arma que no está cargada y que no puede hacer daño. La encargada del armamento le enseñó al supervisor el arma, este le dio el ok y ella se lo entrega a Alex Baldwin. Right before you shoot, everyone preps, crew put the earplugs in, put headphones on, the camera's there, very open, there's a lucite screen, but you're the camera operator and there's the camera, so I should always shoot off camera, you never shoot into the lens, and you shoot, and there's a flash and a sound. Now, I went to lunch, she disarmed me, I sat down, and she was always handling the guns, 99% of the time. La armera, en ocasiones, le pregunta al actor que si quiere revisar el arma, pero a este le parece un insulto a su profesión por lo que no lo hace. Si un experto en arma te está dando el arma y se supone que te ha dicho que el arma está segura y que no hay ningún problema con ella, pues se supone que tienes que creerle. Y digo se supone porque luego más adelante os voy a comentar cuál es el protocolo real que hay que seguir. No. Además, Alec afirma que al ser un ensayo la pistola debería haber estado vacía o como mucho con balas de utilería. Él pelea por su inocencia porque entendía que le dieron un arma fría, revisada y sin munición. Vamos a la cena, vamos a la cena y me mandan el revolver, el colo, me armé. Algo muy inteligente que dice Alec Baldwin, yo me imagino que completamente asesorado, es que él no disparó el arma y el arma se disparó sola. Si él afirmase que apretó el gatillo, esto sería igualmente un homicidio involuntario, por lo que él afirma que giró el martillo y el revolver se disparó. Al final de este interrogatorio le informan de la muerte de la chica y esta fue su reacción. Yo tengo un muy infortunado que le informan que le informan se le informan ¿Qué? 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 So Joel's still at the hospital But the other person involved Didn't make it Sorry I didn't want you to hear it I don't want to go go my way Balwin ha conseguido una entrevista En la que cuenta con todo tipo de detalles Cómo vivió él ese momento Y cómo se disparó el arma Él afirma que estaban practicando la escena Asumiendo que el arma no estaba cargada Ella lo miró y él le dijo Que tenía que amartillar el arma A lo que ella sintió Me imagino que para encuadrar la escena Y ver cómo quedaba Y de repente el arma se disparó Con la mala suerte Que ella fue atravesada El martillo es lo que sirve Para cargar el arma Este es un paso para disparar el revólver Pero en Youtube no está permitido Que os explique cómo funciona Pero este tipo de armas Con 150 años Depende del estado en el que se encuentren Sí que pueden llegar a dispararse En un primer momento Además de las demandas Por parte de la familia La fiscalía sí que le imputa a Alec Un par de delitos Por una parte le abre una investigación Por porte de armas La cual fue retirada Porque era una ley posterior al 2021 Y esto del disparo Que finalmente también fue retirado Por la fiscalía Aunque pensaban que era poco probable Que el arma se disparaba sola Pero como no podían demostrar lo contrario Decidieron también retirar el cargo De homicidio involuntario En 2023 Por lo cual a principios de 2023 Más en concreto en enero Alec Baldwin quedaría completamente limpio En Estados Unidos La imagen de las instituciones Es muy importante mediáticamente Y la fiscalía encontró muy probable Perder este juicio Por no poder demostrar Que Alec Baldwin Fues culpable de homicidio involuntario Por lo que antes que quedar En ridículo o mal Delante de los ciudadanos Decidieron retirar el cargo El FBI Que en principio decía Que el arma no podría dispararse sola Haciendo pruebas al arma Para ver si era posible Que se disparara Terminó dañando algunas piezas Que no reemplazaron bien Por lo que la prueba más importante Se la cargaron Y la repararon mal ¿Cuándo te extrañas la más? Vi una foto de ella Llevar el otro día Y pensé Que nunca se arruinará de nuevo Matt Hutchins Describió el horroroso momento Que aprendió Que su esposa Y cómo compartió La noticia Con su hijo de 9 años Andros ¿Cómo aprendiste Que algo estaba mal? Un miembro del equipo Me dijo Que Halina Hació Mi corazón Hació De momento Completamente inexplicable Que podría haber sucedido En ese momento Sin embargo Ya con el caso cerrado Por retiro de cargos Los fiscales Decidieron llevar el arma A donde unos expertos De los fiscales Y ayudantes del FBI Reconstruyeron Con piezas originales Y determinaron Que al parecer Requería más fuerza De la cuenta Para dispararse Por lo que solo Podría haberse apretado El gatillo Alec Baldwin Called you afterwards And there was An embrace And a meal Tell me what That was like I feel like To understand That moment You have to remember The shock We were in And I spoke With Mr. Baldwin I was just looking For a way Through the storm Did he seem distraught During that time There were a lot Of emotions For sure On both sides Just felt so angry Just so angry To see him Talk about her death So publicly In such a detailed way To not accept Any responsibility After having just Described killing her He said essentially He felt grief But no guilt Almost sounds like He was the victim The idea that the person Holding the gun Causing it to discharge Is not responsible Is absurd to me Every individual Who touches a firearm Has a responsibility For gun safety But gun safety Was not the only problem On that set There were a number Of industries Esto en octubre Del año pasado La familia de la víctima Ya había retirado También los cargos Había llegado a un acuerdo Con Alec Baldwin Y no quería cárcel para él Walk us through this How much do we know About this settlement What it could mean For Alec Baldwin And the film's producers Going forward And what does The settlement mean now In terms of An investigation That type of thing We don't know much About the settlement Like the dollar amounts And that's not unusual Normally in a high value Settlement like this In a high profile case It is hush hush Usually one of the conditions Is that the dollar amount Not be released Less the defendants Create a sea Of swimming sharks Looking to circle And come and sue them For some other reasons Por lo visto Fue un acuerdo verbal Y un acuerdo económico Bastante bueno De hecho el marido De Alina Fue nombrado Productor ejecutivo De la película Por lo que se llevará Un porcentaje Me imagino De las ganancias So it's not unusual To keep this stuff Secret what is unusual Is the statement That was released By Mr. Hutchins Now that statement Could be read as just a You know Press release About the settlement But as an attorney You look at that statement And it seemed to me To be a direct Morse code message To the Santa Fe DA's office To say look We've settled We no longer want Any criminal charges That I believe Is how you could read That statement Even though That's not what It said explicitly Esto no hace Que la fiscalía No siga pidiendo cargos Si quiere hacerlo That does not Bar the prosecutors From bringing A criminal case In fact It has no effect Whatsoever Pero sí Que se lo complica Un poco Porque la familia De la víctima Ya no quiere cargos Contra Alec Los fiscales Tenían otra forma De reabrir el caso Y fue llevarlo A un gran jurado Es diferente a un jurado Porque este no sentencia Su función Es revisar Si la evidencia Es suficiente Para iniciar un juicio Ellos vieron Esta nueva prueba Y decidieron Iniciar un juicio Por homicidio Involuntario Contra Baldwin Como podemos ver Varios expertos Afirman O asegurarían O por lo menos Ellos lo piensan Que el hecho De que sea famoso Influyó para que se abriera La acusación De homicidio Involuntario Yo también lo creo No sé que pensaréis Ustedes Este experto También afirma Que estos cambios En la fiscalía Indica que tienen Muchas dudas Y que un jurado De 12 personas Haciendo la acusación Tendrán muchas más Por lo que es una buena señal Para el equipo de defensa De Alex Baldwin A mí personalmente Me parece una idea Penosa Reabrir el caso Ya si los indicios Y la fiscalía Tenía dudas Con 12 personas No se van a aclarar Y básicamente Para condenar a alguien Tiene que estar Todo muy claro Y aquí la cosa No está clara Sí que es verdad Que el arma Se puede disparar sola Pero también Sí que es verdad Que es muy probable Que Alex Baldwin Apretase el gatillo Aunque fuera Completamente inconsciente Y pensara Evidentemente Que estaba descargada El arma Que no iba a dispararse La bala Y evidentemente No tenía la intención Pero hay algunas reglas De seguridad A la hora de estos rodajes Que hay que cumplir A rajatabla Sobre todo Cuando tenemos en la mano Algo tan peligroso Como es un revólver Cuando estás con este tipo De artilugio Tienes que tener en cuenta Que todas las armas Siempre están cargadas Nunca dejes el cañón Apuntando a algo Que no estás dispuesto A destruir Mantener el dedo Fuera del gatillo Hasta que lo vas a apretar E identifica Tu objetivo Y lo que está detrás de él El hecho es Que si se puede comprobar Que Alex apretó el gatillo Sería homicidio involuntario Por lo que tendría 18 años de prisión Los cuales Muy probablemente No cumpla dentro de la cárcel Y sería una prisión condicional Más un acuerdo de fianza La única forma de librarse De estos cargos Es básicamente Lo que está haciendo él Y su defensa Y es Afirmar que pensaba Que el arma era de mentira Que era un juguete Que no estaba cargada Por supuesto Y que no apretó el gatillo Si no se baja de ese burro Yo creo que no lo van a imputar Ni de coña En los últimos dos años Tanto Alex como su esposa Ha tenido varios encuentros Desagradables con la prensa Porque evidentemente No paran de preguntarle Por el tema Y hay que entender Porque esto es así Aunque la víctima Es la que es Y de ahí no nos bajamos Para él tampoco Es plato de buen gusto Porque no es una cosa Que a pesar de que Se ha ido descuidado En un segundo Evidentemente No es agradable para él Estamos hablando de una persona A la que le tenía aprecio Y cierto cariño Porque eran colegas Pero claro Pero aquí la pregunta Que todos tenemos que hacernos Es cómo llegaron Unas balas reales A un set de grabación Y aquí es donde entra Hanna Gutiérrez Ridi Hanna Gutiérrez Hija de uno de los armeros Más importantes De la historia de Hollywood Pero con poca experiencia Ya que era su segunda película En su primera película Tuvo un inconveniente Ya que estuvo Disparando un arma Cerca del equipo Y de Nicolas Cage Sin previo aviso Lo que hizo que este Le gritara Y se fuese enfadado Del set Sin embargo En el rodaje de Rush Estaba haciendo todo bien Hasta que le dio Un arma cargada A Alex Baldwin Si vemos la recreación Ella entra Y le muestra el arma A David Hall Subdirector de la película Y encargado de seguridad Ya sentenciado Como coautor De homicidio involuntario Al no verificar Que las balas eran reales Y aceptar el cargo Fue sentenciado A seis meses de cárcel Por esto Él ve el revólver Y al verlo con balas Debió prohibirlo Y así pensara Que fueran balas De utilería O de fogueo Ya que era un ensayo Son fáciles de reconocer Las balas falsas Porque son huecas Y al agitarse Suelen tener Un cascabel que suena Por lo que el tipo No hizo bien su trabajo Y fue una completa Negligencia Algo que dice La abogada de Dave Es que él confirma Que Alex Baldwin No disparó el arma Y que nunca puso La mano en el gatillo Hannah afirmó Que ella tenía Las armas en su coche Pero que la munición La traían otros proveedores Además Hannah La armera que ha logrado Dilatar su juicio Hasta finales de febrero Del 2024 Cuando será juzgada Culpó al proveedor De la munición Que llegaran las balas reales Algo que ellos niegan O sea Básicamente En este punto Se está rizando el rizo Vale que Alex Baldwin Afirme que él no disparó Que él no recuerde Apretar el gatillo No sé Puede haber dudas de eso Pero no podemos Demostrar lo contrario Pero yo personalmente Sí que pienso Que no disparó Yo creo que él contaba Con que había pasado Por los supervisores Que tenía que pasar El arma Y cuando se lo dieron a él Evidentemente Era algo seguro No iba a pensar Que fuera un arma Que iba a disparar a nadie Y muchísimo menos Apuntando Para donde estaba apuntando Fue un descuido Completamente Pero ya lo de esta chica Es rizar el rizo En primer lugar El filtro del supervisor Ese hombre Condenado ya La cagó por completo No hizo su trabajo Pero ya si nos vamos a ella Está culpando Al proveedor O sea Como que ella Encargó las balas De mentiras Digámonos Las de fogueo estas Y eran balas reales Y que ella no lo sabía Tremendo Yo personalmente Me atrevería a afirmar Que esta chica Tiene gran responsabilidad En lo que ha pasado Muchísimo En conclusión Esto es todo Lo que ha sucedido Con Alex Baldwin A la espera De a ver si le imputan Y si hay juicio En algún momento Sobre este caso Yo personalmente Pienso que es muy complicado Demostrar Que este hombre Sea responsable De homicidio involuntario Podría haber pulsado El gatillo Realmente Aunque fuera Sin ninguna intención Por supuesto Pero entre los errores Durante la investigación Y sumado a que la familia Tampoco quiere cargos Ya contra él Para mí Para mí lo que hizo No es cancelable Evidentemente Está claro Que es un accidente Son cosas que lamentablemente Pasan Y nadie quiere que ocurra Por supuesto E igualmente Si lo condenasen No entraría en la cárcel Estamos hablando De 18 meses de prisión Que seguramente Se solucionaría Con algún acuerdo Y con libertad condicional Mandarle todo el pésame Por supuesto A la familia Dalina Que desgraciadamente Dejó en el mundo A un chaval de 10 años Así que familia Por aquí vamos dejando El videito de hoy Espero que haya sido De vuestro agrado Aunque el tema Ya ha sido tan triste Y tan delicado Espero que os hayáis Enterado bien De la movida Con este vídeo Y para cualquier sugerencia U otra cosa Que queráis saber Podéis dejármelo En la caja de comentarios Ya sabéis que podéis Colaborar con el canal Haciendo miembros Al lado del nombre del canal Tenéis un botón Que pone unirse Y podéis colaborar también Con el canal Mandando super gracias Que son como los super chats En directo Pero con comentarios Destacados En la caja de comentarios Que se quedan Destacados De colorines Y yo te lo respondo A todo Para siempre Familia Os mando un beso enorme Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao